Todos los cosacos Todos los cosacos Como los cosacos Volga, volga El mundo entero baila sin parar Esta jenka, esta jenka Rusa, el baile popular Esta jenka, la jenka rusa Da, 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 di do Esta jenka, la jenka rusa Bailan todos, da, di do Esta jenka, la jenka rusa Da, 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 di do Esta jenka, jenka rusa Bailan todos, da, di do Esta jenka, la jenka rusa Da, 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 di do Esta jenka, jenka rusa Bailan todos, da, di do Esta jenka, jenka rusa Da, 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 di do ¡Gracias!